Ya no te buscaré, ya no te rogaré, puedes irte al diablo, ya no me gusta, ya no te quiero, mucho menos te extraño, después de todo, eso querías, puedes irte al diablo. Que te vaya bien, te deseo buena suerte, que te lleve el tren. Puedes irte al diablo, que te vaya bien, te deseo buena suerte, que te pase el tren. Claro chiquita, puedes irte al diablo. Mario Linares. Ya no te buscaré, ya no te rogaré, puedes irte al diablo, ya no me importa, ya no me molesta, con quien tú andes, después de todo, eso querías, puedes irte al diablo. Que te vaya bien, te deseo buena suerte, que te lleve el tren. Puedes irte al diablo, que te vaya bien, te deseo buena suerte, que te pase el tren. Puedes irte al diablo, que te vaya bien, te deseo buena suerte, que te lleve el tren. Puedes irte al diablo, que te vaya bien, te deseo buena suerte, que te pase el tren. Puedes irte al diablo, que te vaya bien, te deseo buena suerte, que te vaya bien, te deseo buena suerte, que te vaya bien, te deseo buena suerte. Puedes irte al diablo.